Grupo de Oro Presenta Carlos Hugo Castellanos Becerra, secretario de Seguridad Pública, reveló que en el operativo de fiestas patrias participarán 490 elementos de distintas corporaciones federales y estatales para salvaguardar la integridad de los asistentes. El titular de la SCP especificó que en total serán instalados 25 arcos detectores de metal en las entradas del centro de Morelia y recomendó a los asistentes utilizar el transporte público para evitar aglomeraciones de vehículos. Sobre el operativo, refirió que hay una coordinación muy estrecha con la 21 zona militar, por lo que además de la Policía Federal, Procuraduría General de Justicia del Estado, Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación apoyarán en el evento. El gobernador del Estado, doctor Salvador Jara Guerrero, me ha instruido brindar la tranquilidad y la confianza a la población para que disfruten las celebridades de las fiestas patrias en orden y con seguridad en todo el territorio del Estado. Por lo cual, les informo del dispositivo de seguridad y vigilancia durante la ceremonia conmemorativa del 204 aniversario del Grito de Independencia y del tradicional desfile del 16 de septiembre. El operativo ya está listo y de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Por ello, emitimos las siguientes recomendaciones. Uno, no introducir armas blancas o armas de fuego y tampoco juegos pirotécnicos. Dos, no asistir con artículos de vidrio y tampoco llevar consigo bebidas alcohólicas. Tres, utilizar el transporte público de preferencia para evitar aglomeraciones en las vialidades alternas al acceso en el centro histórico. Ubicar los puestos de atención médica y rutas de evacuación e identificar al personal de auxilio para el apoyo ante cualquier eventualidad o algún incidente. En dicho sitio se blindará la atención médica a la gente que lo requiera a través del personal capacitado, quienes en su caso de algún incidente evaluarán la situación y procederán conforme a los protocolos de seguridad que marcan ya las autoridades. Cinco, estar atentos a los avisos emitidos a través de los medios de comunicación para cualquier tema de relevancia. Los datos a resaltar para la ciudad de Morelia son, en la zona céntrica se contará con la vigilancia de más de 490 policías, 26 patrullas, 36 motocicletas y vamos a tener 25 arcos detectores para el ingreso, para el acceso en las diversas avenidas y calles del primer cuadro de la ciudad, además de colocar las vallas correspondientes. De igual forma, el secretario de Seguridad, en torno a las agresiones de periodistas, dijo que uno de los elementos ya fue cesado de su cargo, por lo que también pidió al gremio periodístico con presión, sobre todo en hechos violentos. Con imágenes de José Hernández e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín.